Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por abrir un espacio a esa cenicienta del territorio que es la agricultura, a la alimentación en el anillo verde de Vitoria. ¿Qué es la agricultura? Llevamos todo el tiempo de ayer y hoy hablando de cinturones verdes, de espacios naturales y qué pasa con la agricultura. Pues lo siento porque no voy a hacer esa visión tan histórica con la que me has presentado. Bueno, vamos a ver con vosotros qué potencial tiene el tema de los sistemas alimentarios para darle ese valor que ayer se veía que le diéramos a los vacíos del territorio. Entonces, ¿puede ser la alimentación ese vector que nos estaba faltando para ordenar los territorios del vacío y también, de paso, para esa transformación social que necesitamos, a la que hacía referencia antes Antonio, o sea, parte de los problemas actuales tienen que ver con un sistema, con un modelo de consumo capitalista, consumista y que expolia el territorio, que sobreexplota los recursos de los que nos ofrece la tierra. Entonces, vamos a ver lo que son esos sistemas alimentarios, la parte que produce y la parte urbana. O sea, cómo reconectar el territorio y la ciudad, de qué ciudad estamos hablando. Hay ciudades como Vitoria, con todas sus infraestructuras verdes por dentro y qué hacemos con las ciudades que no tienen esos espacios. Esto es una zona central de Madrid. Y una pregunta, ¿cuántos conocéis directamente a un agricultor, a una agricultora? Es una pregunta fácil, las mías no son de saber, son solamente de experiencia. ¿Cuántos de los que tenéis las manos levantadas, ese agricultor vive, o sea, está a menos de 10 kilómetros de vuestra... A menos de 10 kilómetros. O sea, conocéis a un agricultor a menos de 10 kilómetros de donde vivís. No está mal, no está mal. Lo normal en nuestra sociedad es que sí, todavía mantenemos un vínculo con lo rural. Todavía tenemos un pueblo, aunque seamos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes, todavía tenemos un pueblo de referencia y agricultores de referencia. Pero no es tan fácil que esos agricultores de referencia estén cerca. Y de hecho no es tan fácil tampoco, o sea, la siguiente pregunta no os la voy a hacer. ¿Y os alimentáis con lo que os produce ese agricultor que conocéis? Muy bien. ¿Circuitos cortos? Bueno, ¿sois de Vitoria los que ya habéis visto? Yo sí, ¿no? Entonces, más que una ponencia de contaros mi tesis, que la podéis leer, si os apetece, es una ponencia con muchas preguntas. Muchas preguntas de las que no tengo la respuesta y de hecho me encantaría trabajarlas con vosotras. O sea, que no, si queréis me interrumpís, perfecto, ¿eh? ¿Cómo damos valor al territorio, a ese territorio del vacío, a esos blancos que ayer nos enseñaron y que están siempre amenazados? ¿Cómo reconectamos los territorios agrarios con la ciudad? ¿Cómo reconstruimos territorios, sistemas y comunidades? Y todo esto en un contexto de cinturón verde, de infraestructuras verdes, de lo verde, lo verde, lo verde. Y los espacios agrarios, ¿los podemos contar como parte de la naturaleza? No es evidente la respuesta, ¿no? ¿De qué espacios agrarios estamos hablando? Estos espacios agrarios de la agricultura industrial, hiperproductivista, ¿los podemos contar en las infraestructuras verdes? En los corredores ecológicos, en los sistemas naturales. O sea, cuando hablamos de infraestructuras verdes, todo vale, con que sea verde ya vale. Dentro de la ciudad me da igual el muro cortina verde o en el campo, el invernadero, las grandes explotaciones, las contamos como verde. Esta agricultura industrial, que es absolutamente dependiente de insumos químicos, energía, que es fuente de emisión de contaminantes al aire, al agua, al suelo, de los gases de efecto invernadero, de la erosión del suelo, de la pérdida de biodiversidad. ¿Es parte de la solución? A lo mejor tenemos que empezar a hablar con un poquito más de matices. Y no solo agricultura o alimentación, sino que alimentación, que agricultura, cuál vale y cuál no vale, para integrarla en los sistemas verdes, periurbanos, infraestructuras, relación con lo natural. Hay otros modelos de agricultura que tendrían mucho más sentido, especialmente en espacios periurbanos tan próximos a la población. Este es un gráfico que habla del número de especies de biodiversidad por kilómetro cuadrado en una ciudad de los Países Bajos, Suttermer. Y resulta, los puntitos son el número de especies de diversidad y hay más biodiversidad en el centro de la ciudad que en el campo. Y entonces eso hace a qué bien las ciudades se están convirtiendo en refugio de biodiversidad. Y nos quedamos muy contentos y trabajamos por, que está muy bien, claro, que hay que seguir fomentando que las ciudades sean refugio de biodiversidad. Pero ¿por qué pasa esto? Porque nos hemos cargado la biodiversidad del campo. Porque se han extendido cultivos, monocultivos, se han destrozado todos los sistemas de linderos o de integración entre lo agrario y lo natural que existían. Entonces, está muy bien, primero nos cargamos lo que tiene todavía de sistema ecológico la parte de la agricultura y luego vemos con satisfacción que la ciudad alberga biodiversidad. Pues no está tan claro. ¿Cómo damos valor al territorio del vacío? Bueno, este es un ejemplo en Montpellier. Los esquemas de decoherencia territorial, pues su propuesta es invertamos la mirada y ya no hay espacio en blanco. De hecho, lo que queda más en blanco es lo urbano. Y se ven, no se ven muy bien aquí, pero bueno, los verdes claritos los espacios territoriales y verdes más oscuros los espacios naturales o de Garriga aquí. Y este invertir la mirada es importante y no quedarnos en la protección de los espacios naturales también. Lo comentaba antes Eduardo, el efecto perverso de proteger lo natural y qué pasa con lo que no has protegido. Que automáticamente genera, es una protección muy débil la que damos hoy a los espacios agrarios. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo entendemos que necesita una protección fuerte? O sea, que los necesitamos, que comemos todos los días y de algún sitio vienen esos alimentos. Y como no los valoramos, pues esto es lo que pasa con los suelos agrarios. Esto es de una investigación que hicimos en la Escuela de Arquitectura sobre qué pasaba con los espacios agrarios periurbanos en las ciudades medias del interior. Entre 50.000 y 350.000 habitantes de la península ibérica. Entre el 90 y el 2000, el 83% de la tierra agraria que se perdió acabó convertida en suelos urbanos. Entre el 2000 y el 2010, el 99% del suelo agrario que se perdió acabó convertido en suelos urbanos. Esto es el que se transformó, pero hay todavía una cantidad mucho mayor que simplemente se abandona, que queda a la expectativa. Lo que nos contabais antes. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no valoramos? ¿Por qué si te van a urbanizar el parque natural? Bueno, el parque natural no se puede. Pero si van a urbanizar el bosque, el robledal que hay al lado, se moviliza la población y si van a urbanizar ese espacio periurbano agrario no se moviliza. Entre otras cosas porque los espacios agrarios sean periurbanos, están sometidos a muchas presiones y acaban sin ser realmente productivos ni vinculados a esa ciudad. Y luego porque los tenemos como los tenemos, claro. Es como el trastero de la ciudad. Ahí se puede echar cualquier cosa, cualquier uso, lo que no cabe, lo que no queremos, ahí, en el periurbano. Así son los espacios agrarios periurbanos. Pues tenemos Albacete o Ciudad Real. Se ha ido superponiendo, pues en este caso es una zona residencial, pero igual que esto pasa, pues que ponen la nave de lo que sea. Entonces tenemos territorios muy fragmentados, muy presionados, muy codiciados por otros usos. Y en esto de buscar cómo le damos valor a esto, cómo le damos, cómo hacemos que la población entienda el valor de los espacios agrarios periurbanos. Con este optimismo de la investigación vamos a usar los servicios de los ecosistemas. Que al final realmente son una herramienta que está funcionando muy bien para entender que nuestro bienestar depende del estado de los ecosistemas. Depende por completo. Entre otras cosas porque la energía del sol sin plantas no la podemos aprovechar. O sea, no podemos alimentarnos, no podemos hacer nada. Entonces, ¿y qué son esos de los servicios de los ecosistemas? Bueno, los servicios de soporte, es decir, los que permiten los procesos de los ecosistemas y que son, en realidad, el soporte para la provisión del resto de los servicios. Y este es un enfoque muy antropocéntrico, por si queríais criticarlo. Somos totalmente conscientes. Pero, claro, lo estamos utilizando o se está utilizando precisamente para conectar con los intereses de las personas. Entonces, pues es así. Como es una visión antropocéntrica, porque es que la quieres utilizar para eso, precisamente. Otros servicios son los de abastecimiento. Que son las contribuciones directas de los ecosistemas al bienestar. Porque proveen de alimentos, agua dulce, energía, medicinas naturales, materias primas, de origen biológico o mineral, servicios de regulación. Y de eso en Vitoria ya nos han contado bastante. La contribución indirecta de los ecosistemas al bienestar humano con el aire limpio, el mantenimiento de la calidad y la regulación del agua. Lo que decías también antes, Eduardo, de la inundación para evitar las avenidas en los espacios urbanos. El equilibrio entre CO2 y oxígeno y los servicios culturales. Contribuciones intangibles de los ecosistemas al bienestar humano por las vivencias, experiencias sensoriales. Incluye la identidad, el conocimiento, el ocio, el disfruto del paisaje. Y esto que es una herramienta muy útil, ¿qué pasa cuando la aplicamos a los espacios agrarios? Pues que tampoco pueden competir en general los espacios agrarios con los espacios naturales, por ejemplo. En términos de servicios de regulación, un bosque limpia mucho más el aire que un campo de trigo. En otros puede no, pero en muchos de estos servicios ecosistémicos tampoco puede competir. Y mucho menos, o sea, tenemos aquí a la izquierda los sistemas naturales, que son muy altos, excepto en la producción de grano. Los cultivos intensivos, que maximizan uno de los servicios, que es el de abastecimiento de alimentación, y los demás están minimizados, y un modelo de agricultura distinto, con servicios de los ecosistemas restaurados. Y ahí empieza a haber más equilibrio. Y en cualquier caso, como necesitamos alimentarnos, o sea, es que no podemos solo depender de sistemas naturales, necesitamos sistemas agrarios. De esta lectura, lo que nos sirve es, los servicios de los ecosistemas nos ayudan como una herramienta para encontrarle el valor a los espacios agrarios periurbanos, para reconectarnos, pero volvemos a lo mismo, necesitamos cambiar la agricultura que se hace en los espacios periurbanos para conseguirlo. Y por eso, hay toda una corriente, sobre todo viene, bueno, de Europa, Norteamérica, de la agricultura multifuncional. Y por la posición que ocupan los espacios agrarios en las proximidades de las ciudades, tiene una complejidad o unas características que hacen que haya que considerar de manera distinta de lo que es la agricultura en el mundo rural. Esto fue de un proyecto europeo, decir, bueno, pues, estar en una situación periurbana es una fuente de presión y de problemas para la agricultura, de amenazas, pero también es una fuente de oportunidades, porque no deja de estar al lado una población que significa consumo, mercado, una demanda de servicios de esos espacios agrarios. Y entonces, bueno, pues, aquí a lo que lleva es que se está dando una diversificación de funciones de lo agrario, que, bueno, agricultura en inglés es agricultura, ganadería, está todo metido ahí. Hay fincas con funciones sociales, terapéuticas, fincas educacionales, de ocio, de valor cultural, de patrimonio, de experimentación, de servicios ambientales en general y de provisión de alimentos locales, que no son todas, de hecho, no son la mayoría. Lo que está pasando, lo que sigue pasando, es que estos espacios agrarios que tenemos aquí al lado, al salir de la ciudad, no necesariamente lo que producen viene a la ciudad. Y hay una ruptura que también es una ruptura de esos flujos de alimentos. O sea, en reconstruir es reconectar y no es tan fácil ni es tan evidente y hay todas unas dinámicas y unas inercias contra las que algo hay que hacer. Y ahí, en esa reconexión, bueno, tiene mucho que ver las políticas, la parte de la planificación, pero también otras políticas públicas urbanas. ¿Y por qué nos metemos en este jardín? Porque queremos conservar los espacios agrarios periurbanos, sí, pero ¿por qué lo necesitamos? O sea, la situación realmente de las ciudades es una vulnerabilidad extrema y no solo porque vaya a haber un cambio, o sea, o por los efectos del cambio climático que se sienten con más intensidad, no sé, efecto de calentamiento en tejidos densos como este. ¿Qué sucede? Es que pasa en una situación de crisis o de disputa por los recursos y cada vez es mayor. Si mañana se cortan las carreteras y deja de entrar comida a la ciudad, ¿cuánto sobrevivimos? ¿Haces las cuentas? Dos días. Hombre, no, por comida, no sé cómo están vuestras despensas, a lo mejor sois minimalistas, pero en los supermercados sigue quedando comida. O sea, cuando hicieron la Estrategia Alimentaria de Toronto, pues se pusieron a echar una cuenta de eso. Bueno, no echaron las cuentas, buscaron. ¿Quién tiene eso más o menos calculado? La distribución, las compañías, las empresas de la gran distribución, porque ellos sí que no les interesa tener un stock más grande, o sea, tener stock almacenado sin vender es pérdida de ganancias, o sea, es no conseguir ganancias. Con lo cual calculaban que diez días, o sea, ellos tienen organizado su sistema de distribución y de logística y entonces de ahí salió una cifra de diez días. Si se corta el suministro de alimentos, las ciudades aguantan diez días. Hombre, más algo que tengas por ahí guardado. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo se está trabajando en algunos sitios? Ayer alguien lo preguntaba y Fariña contestaba. Recuperando, por ejemplo, los barrios. Podemos, o sea, por ejemplo, en Friburgo están hablando de distritos agrarios y conectan barrios con territorios periurbanos o más allá. Pero hay una asociación directa entre las necesidades urbanas y el territorio agrario. O las cuencas alimentarias. También empezar a pensar, igual que hay una cuenca de captación hídrica, y si hay una cuenca de captación alimentaria. Y este, bueno, aquí no está, pero justo hacia, bueno, sí, sí está. No llega, bueno, un poquito hacia el norte. Luego lo voy a sacar, pero es un distrito de Madrid. O sea, Vitoria, por ejemplo, por su tamaño, es que es una ciudad privilegiada. Es que un distrito de Madrid fácilmente tiene 150.000, 200.000 habitantes. Tenían los datos, aquí ayer hablabais, de hecho, dais las cifras de densidad en habitantes por kilómetro cuadrado. Y nosotros las damos por hectárea, porque para no asustarnos que nos salen 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pues, o 27.000, no, venga, 270 habitantes por hectárea, para que no nos asustemos. Entonces, hay una corriente cada vez más fuerte, por necesidad y por convicción, que habla de reconectar, que igual que tenemos una ciudad de proximidad, y lleva varias décadas de trabajo en defender la importancia de esa ciudad de proximidad compleja, integrada, necesitamos también territorios de proximidad. Y también tienen que ser complejos y tienen que ser integrados. Y esto está ligado a los circuitos cortos. O sea, proximidad no es solo si a tres kilómetros del borde de la ciudad se está produciendo o no alimentos, es que vuelvan a la ciudad. Cuando hablamos de circuitos cortos, bueno, corto, ¿qué significa corto? Corto porque está cerca. Cerca, ¿qué significa cerca? En realidad, ya eso está bastante trabajado. Hay una manera de entender los circuitos cortos que es por proximidad física y hay todo un trabajo ahí, o sea, que está bien tenerlo en cuenta cuando estás pensando en cinturones verdes agrarios, es decir, cuánto se puede producir y consumir, o sea, qué parte de las necesidades de alimentación de la ciudad se pueden cubrir con lo que se produce por distancia física. Hay otros circuitos cortos que se consideran cortos porque no hay intermediarios. He hecho, hay planteamientos, es decir, circuito corto es que solo haya un intermediario entre el productor y el consumidor y podemos luego entrar a discutir todo eso. Y hay otros circuitos cortos que es por proximidad ideológica. Y en Madrid, que cerezas no vamos a tener, sin embargo, hay circuitos cortos conectados con proyectos, pues grupos de consumo con productores agroecológicos en la vera y se siguen considerando circuitos cortos porque hay esa, más allá de una relación de oferta y demanda, una relación de solidaridad o como queramos llamarlo. El periurbano tiene sus peculiaridades, tiene sus presiones, tiene sus amenazas, tiene sus oportunidades también y tiene su contexto tan próximo a la población que interesa incorporar el enfoque ecológico y a nivel de la Unión Europea está ahí. O sea, que hablan de las infraestructuras verdes y hablan de que hay que dejar de pensar en lo natural y lo agrario como dos elementos que se dan la espalda. Necesitamos integrarlos y pensar cómo esos espacios agrarios pueden formar parte de las infraestructuras verdes. Bueno, esto es lo que os decía abajo, en realidad es bastante fácil como indicadores de abastecimiento, pues separamos secano de regadío, la superficie que hay, la productividad que hay con las técnicas actuales, las dietas que tenemos, la demanda que hay y te sale. Pues en este caso Aranjuez, como es una vega, Aranjuez está en el bracito que se mete en Castilla-La Mancha desde la Comunidad de Madrid, es una vega histórica muy fértil. Realmente ellos tienen capacidad de abastecimiento no solo de su propia población, sino de más, pero es que es normal, es que es parte de esa cuenca de captación de Madrid, del área metropolitana de Madrid. La estrategia alimentaria. Las estrategias alimentarias empiezan a formar parte de esas herramientas de política pública que permiten recuperar los espacios agrarios, reconectarlos y traer los alimentos de proximidad a la ciudad. Esto es en el caso de Madrid, pues lo mismo, al final es lo que se consume, lo que se produce, cómo estamos. Pues en el caso de Madrid, curiosamente, en carne, porque tenemos toda la sierra, el 46% de lo que se consume podría, o sea, esto no es que realmente sea así, sino que podría suplirse con lo que se produce en la propia comunidad, mucho menos en leche y miel y muy poquito en legumbres, hortalizas. Y esto es con las dietas actuales. Y como todo esto forma parte de ese cambio de modelo hacia un modelo más sostenible, no se puede trabajar solo desde la producción. Necesitamos también revisar qué dietas tenemos. Y, por ejemplo, en carne, es que está hecho el estudio, comemos dos o tres veces más de la carne que necesitamos de media, con lo cual, si aplicamos de pronto ese valor, ¡piu! Y, magia, tenemos la carne que necesitaríamos, pero pasa por cambiar dietas. Por cambiar dietas y por empezar a recuperar también lo silvestre. Se me va un poco del tiempo, pero el otro día estábamos en un taller de reconocimiento de plantas silvestres y resulta que hasta hace muy poco formaba parte de nuestra dieta y ahora solo nos alimentamos de lo que está cultivado. Recuperar bosques comestibles con sus estratos, recuperar plantas silvestres. Y nos contaban que cuando en la guerra de Bosnia había un señor desde la radio, claro, ¿cómo sobrevive la gente con un asedio? O sea, a mí es una cosa que siempre me agobia mucho cuando ves la situación en otros contextos. Pues aquí en Bosnia había un señor con una radio que conservaba el conocimiento tradicional de las plantas silvestres y les iba diciendo, pues esa que tiene el capullito y luego una flor morada, la malva, pues el panecillo se come. Y a base de eso, algo conseguirían alimentarse. Y eso que sucede en casos extremos lo podríamos recuperar también para nuestras dietas cotidianas. Y aprender que de lo silvestre también nos podemos alimentar y no tenemos que seguir explotando y sobreexplotando el territorio. Los estudios de comparar las capacidades con las necesidades, pues por ejemplo en Londres les lleva a hacer que dentro de los espacios urbanos, y son ciudades con jardines, o sea, no es nuestro caso, pues en el 2,5 se podría uno autoabastecer con los huertos domésticos. En el espacio urbano el 6%, en el periodo urbano el 17%, en el entorno rural hasta 100 millas el 35%, en el resto del Reino Unido el 20% y así. Y esto lo podemos hacer en nuestras ciudades. Y depende mucho de la calidad agrológica del lugar en el que esté la ciudad, que normalmente son las mejores tierras, porque claro, cuando se fundaban las ciudades no había el recurso al transporte barato, con lo cual tenías que poner la ciudad donde sabías que ibas a poder tener alimento. Entonces, la capacidad agrológica no suele ser mala y la demanda depende del tamaño de la ciudad. Ciudades pequeñas es mucho más fácil que consigan el autoabastecimiento o un abastecimiento en un radio, pues da igual, de 30, de 40, de 50 kilómetros, ciudades como Madrid que son monstruos, pues olvídate. Esto es, si queremos, porque lo necesitamos, porque es parte de ese transitar hacia un modelo más sostenible de consumo y de producción, podemos mirar qué pasaba cuando los sistemas eran locales por necesidad, que es en la agricultura pre-capitalista, pre-industrial o proto-capitalista, que eso es la parte de la tesis que Albert amablemente ha anunciado, pero que no os voy a contar. Pero que realmente ahí sí que estaba estudiado, estaba estudiado para un territorio del Valle del Duero, no para Madrid, que yo ni me atrevo a asomarme ahí a lo que pasa en esa mega metrópolis, pero ahí sí que hasta los años 50, 60, realmente el abastecimiento de la mayoría de la población era absolutamente local. Y podemos pensar además que es que hasta el año 60 en España había más burros y mulos que tractores. O sea, la revolución verde es relativamente reciente. Y eso tiene de bueno que todavía podemos conectar con gente que ha conocido los sistemas anteriores y que nos pueden enseñar. Y esas enseñanzas no están en la universidad, ni en los grupos de investigación, ni en el mundo técnico. Hay una red, por ejemplo, que tiene un programa que son las agricultas. Y las agricultas suelen ser señoras mayores y señoras que todavía conservan sus conocimientos desde culinarios, de saber cuándo había que comer qué, cosa que ahora estamos totalmente desconectados de los ciclos naturales y ecológicos y creemos que podemos comer cualquier cosa en cualquier época del año, y no es así. Bueno, podemos aprender de cómo funcionaban los sistemas cuando eran locales, que es antes de que llegara el desarrollismo, la concentración de la población, de la actividad, de la industria, en los grandes nodos centrales y el despoblamiento. Y no ha sido casual. Es parte del modelo. El capitalismo nos necesita concentrados. Necesita concentrar la demanda. Necesitan los territorios dispuestos, especializados y compitiendo entre sí. Y si eso fue el desarrollismo, hasta los años 90, la globalización es eso, pero llevado al extremo. Y los círculos concéntricos es de dónde sacamos alimentos, pues ahora mismo local, local, bien poquito. Y esto era no solo de la agricultura, sino de sistemas alimentarios. Y reivindicando que una de las oportunidades que tenemos es, además, que viene aprendida de los movimientos campesinos, es recuperar la agroecología, que tiene mucho más sentido que la agricultura industrial en este pensar la agricultura y la provisión de alimentos de una manera más ecológica y más acorde con la capacidad de los recursos locales y de los conocimientos locales. Y, además, tenemos que pasar... O sea, no se puede pensar en qué hacemos con los espacios agrarios en el Cinturón Verde o en cualquier sitio, sin pensar también qué hacemos con todo el sistema agroalimentario. Que la producción es solo de alimentos, cultivar, cultivar o tener ganado, lo que sea. Ayer era muy bonito, yo no sé si queda alguien de Vitoria... Sí, yo... El anillo este que ponían como pecuario, pero es un anillo con rebaños, porque eso sería lo suyo, que si haces el anillo pecuario, que tengas tus rebaños, que además te pueden servir para, por ejemplo, para gestionar zonas verdes en la ciudad, zonas verdes más silvestres, sí, pero pueden. Entonces, nos podemos quedar en el ejercicio del diseño, pero podemos pensarlo de una manera más sistémica y estructural y ver qué conlleva el hacer un anillo, un paseo. Es para que haces el paseo pecuario como anécdota o lo haces como sistema de verdad. Cada una de estas fases tiene todo un conjunto de sistemas asociados. La producción primaria, es que parece que los que venimos del mundo de la planificación, que es dibujar, no, no. Es que la línea que dibujas tiene asociado todo un movimiento de materia, de energía, de procesos. Pues la producción primaria, los insumos, maquinaria, equipos, servicios, toda la parte de transformación, del almacenamiento, de la conservación, del transporte, el comercio, cómo consumimos, qué pasa con los restos. En un proceso que, para volvernos sostenibles, no es solo que tengamos que cuestionar nuestras dietas, sino que hacemos con la comida, porque datos del Ministerio dicen que el 30% de los alimentos se desperdician a lo largo de toda la cadena. No es en casa, a lo largo de toda la cadena. Entonces, por un lado, queremos seguir extrayendo y extrayendo del territorio alimentos y resulta que un tercio acaban en la basura. Y a la vez, es un sistema que no garantiza el derecho a la alimentación a una cosa tan básica como la alimentación al conjunto de la sociedad. Hay dos millones de personas en España que dependen de una manera u otra de bancos o ayuda alimentaria. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, aquí falta el del residuo, que es la parte más olvidada hasta ahora, los restos. ¿Qué hacemos con los restos de los alimentos de todo el proceso? Esto sí que no tiene por qué ser desperdiciosos. La monda de la patata no es un desperdicio, es que no te la puedes comer. Bueno, si la hagas así, vale. Y la agroecología, que es... O sea, yo sí que defiendo que necesitamos una transición agroecológica en nuestras ciudades y en nuestros territorios, por donde empieza es por el suelo. Tenemos unos suelos absolutamente degradados. Y no es porque se hayan convertido en vertederos, es porque las prácticas agrarias industriales los destrozan. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer para recuperar los espacios agrarios para producir alimentos, es, vale, trabajamos una estrategia alimentaria, pero trabajamos también una reconexión de cierre de ciclos. Y los restos orgánicos se los devolvemos al suelo. Y tiene todo el sentido del mundo, además, hacerlo con alimentos que han venido de cerca. Porque si no, yo como mi manzana de chile y la llevo a compostar y está muy bien, pero estoy compostando... O sea, realmente me he comido el suelo de chile y lo estoy devolviendo aquí. Así que ahí hay algo que no funciona. Este es el modelo que tenemos actualmente de gestión de restos orgánicos y que tiene que cambiar. Que es, pues estos son, en negrito, las manzanas residenciales o de lo que sea, manzanas edificadas en verde, zonas verdes. Y las líneas, el servicio municipal único, aunque sea una ciudad de tres millones y medio de habitantes, servicio municipal único, que se lleva a una gran planta, muchas veces para incineración. Podemos descentralizar. Parte de ese distrito agrario es no solo para la provisión de alimentos, sino también para pensar descentralizadamente. O sea, ya hablo de... O sea, que Vitoria es otra cosa, pero hablo de ciudades grandes, eso que un distrito puede tener 100.000 o 200.000 habitantes, ¿por qué no pensamos también la gestión de los residuos alimentarios descentralizado? Y en este caso, bueno, pues con compostaje comunitario, que parte de los restos de poda que se producen en los jardines, se queden en los jardines, junto con los restos orgánicos de los vecinos, y tenemos el compost ahí mismo para los suelos verdes de la ciudad. Y el siguiente paso es... O sea, todo esto es como pequeño, pero... Esa reconexión... ¿Qué pasa si integramos en los procesos a las fincas periurbanas que pueden asumir un rol de agrocompostaje y es una fuente de ingresos para ello? O sea, sacamos el negocio de los residuos que está en manos de las constructoras y lo distribuimos y hacemos que la viabilidad económica de las fincas, las explotaciones agroecológicas del periurbano tengan ahí una fuente, por un lado, que reducen sus necesidades de insumos del exterior y, por otro lado, además, son gestores de los residuos. O sea, ese metabolismo urbano se entiende mucho más con este sistema descentralizado. ¿Ya? ¿Pero cinco o nada? Uno. Bueno, pues todo esto se consigue. No, tenemos que reconstruir... Esto lo paso, esto es el proyecto de investigación que en realidad está bien para saber que tenemos que mirar más allá. O sea, no solamente en el periurbano y lo que pasa en el anillo verde. En este caso son los cambios de usos de suelo que ha habido en la Comunidad de Madrid. Madrid está en el centro y resulta que andamos muy preocupados por lo que pasa en el borde de Madrid y donde está habiendo todos los procesos de abandono en montaña es lejos de Madrid y necesitamos esa montaña. Entonces, bueno, esto también lo paso. Necesitamos mirar más allá de los anillos verdes hacia todo el territorio y necesitamos mirar hacia el interior porque, y también como urbanistas, deberíamos saberlo, que tenemos que pensar en el sistema alimentario y que puede ser un vector de intervención socio-urbanística. Esto es, en un barrio vulnerable de Madrid y un ejercicio de ver qué espacios habría para hacer encadenamientos productivos locales y que parte de ese sistema alimentario se trabaje, o sea, de empleo digno dentro de la ciudad y conectando esa producción local con el consumo local. Entonces, bueno, pues hace falta espacios, espacios de fabricación, en este caso era con un ejemplo de pan, había, en un sitio donde había un obrador, ahora ya en desuso, o sea, hay un montón de espacios, instalaciones en desuso en la ciudad que podemos recuperar porque hace no tanto, dentro de la ciudad, se trabajaba esa parte de procesado y del alimento. Espacios de capacitación, espacios de cultura alimentaria, espacios de distribución y apoyo a la logística y todo eso con la oportunidad, además, que la compra pública ofrece unos mecanismos, o sea, hay muchos, los ayuntamientos tienen una capacidad de gestión con los centros públicos donde se ofrece comida que no deberíamos desperdiciar y que, de hecho, en otras ciudades y en otros países funcionan como uno de esos motores de transición agroecológica. Y ya, lo último, recuperar el conocimiento de cómo funcionaban los territorios, no porque vayamos a volver a los años 50, que nadie quiere volver ahí, pero saber que evolucionar hacia un modelo más sostenible, aparte de cuestionarnos nuestro propio modo de vida, que sería bastante necesario, hay que entender que en el territorio sostenible hay una correlación entre el potencial del abastecimiento y el tamaño de los asentamientos humanos, es decir, que probablemente tendríamos que deshacer la mitad de las ciudades, que no va a suceder, entonces, mientras tenemos que pensar en otra alternativa que no sea tan drástica y tenemos que entender que cuando funcionaban los sistemas locales se basan en soluciones blandas, adaptadas al contexto y no solo para las infraestructuras de gestión de los riesgos de inundabilidad, para todo, soluciones blandas que puedas reaccionar, que no te vienen impuestas desde unos niveles tecnológicos a los que no tienes ni acceso y que cuando deja de funcionar estás vendida. con una regeneración agroecológica del territorio, recuperando la capacidad para reconocer límites y reaccionar ante la explotación que tampoco tenemos. Ahora las reacciones, pues, meto más fertilizantes o meto, o sea, tengo un problema, pues, pues, tiro de algo de fuera y pasar a sistemas integrales que van más allá de la escala de la finca. La agroecología, que es incorporar el diseño de los sistemas ecológicos en la gestión y en la producción de los alimentos, no puede ser solo a nivel de finca. Necesitamos pensar a nivel de sistemas e integrados, o sea, de lo agrario en su conjunto. Ya. Ya está. Aplausos 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 Aplausos